¡Suscríbete! 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 ¡Ana, por mí! ¡Vamos! ¡Bueno, por favor! ¡Aguanta, Rex! ¡Bien, Rex! ¡Que Andil nos despeje del camino! ¡Ana, apacame! ¡Muy bien, gracias! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Lengan, V меня la suba! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! 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 ¡La escotilla estaba abierta! ¡Casi nos alcanza la extensión! ¿Qué ha pasado? ¡No, la explosiva! ¡Eh, Iris! ¿Qué te parece esta monada? Me gusta ir sobre ruedas, pero es muy rostoso. ¡Pero se va más seguro que a pie! ¡Sí, ese trato tiene pegada! ¡Podemos ir directos hacia el enemigo! ¡Eso me gusta! ¡Aliadas delante! ¡Ahí está Runner! ¡Vamos a unirnos! ¡Aquí Runner 1! ¡Es una alegría menos! ¡Me gusta! ¡Ya! ¡Runner 1 fuera! ¡Cállate! ¡Vac! ¡Vigila a las putas actinas! ¡Granete! ¡Aquí Runner 2 fuera! ¡Horga! ¡Ranete! ¡Aquí Runner 2! ¡Dumson! ¡Cubrid nuestro avance! ¡Aquí Runner 2! ¡Pierda! ¡Tiene un blindado! ¡Varios lectores! ¡Granete! ¡Descuperos! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Corre! ¡Mierda! ¡El RPG aún está vivo! ¡Fuerto, hijos de puta! ¡Braner 1! ¡Braner 1! ¡Responde! ¡Ahora! ¡Ajá! 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 ¡Anjá! ¡神arús de moverme! ¡Adajado! ¡Vamos, REC! ¡Cuidado! ¡En la calle! ¡Cuidado! 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 ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Juntos delante! ¡Emendios en el garaje! ¡A las nubes! ¡Hay que salir de aquí, Rey! ¡Cuidado! ¡Resente! ¡Es una barricada! ¡Son volardos por control remoto! ¡Pero podemos desactivarla! ¡Sólo hay que encontrar la zona de control! ¡Rastrean el lugar y cuidado con los enemigos! ¡Vale! ¡Estoy bien! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No deberíamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!